¡Suscríbete! WTF, ¿por qué me suenan videos extraños? Confirmamos que se me fue el lag, perfecto ¡Epa! ¿No murió en serio? WTF, ¿en serio no murió? Loco, pero si le di para matarlo Bueno, muerto Ay, tengo un lagazo de la madre Este fucking lag, no sé que puedo No puedo hacer nada Ay, Dios mío No sé por qué me da tanto lag Eso es que el internet está en la B Pero bueno, no importa, hacemos lo que podamos Contra lag y contra todo Vamos a hacer los 30 kills con lag, olvídate Mira, mira, no le doy No le doy Ay, Dios santo bendito Lo más que puedo hacer es jugar a distancia O algo así, porque de frente No me carga bien el mapa Vamos a ver si mejoras Mejoras el internet o algo Porque si no Estoy en serios problemas Cuando mejora el internet Muerto A ver si mejora, poco a poco a veces mejora A veces no, pero... La mayoría de las veces mejora el internet un poquito Y puedo jugar Y puedo jugar la partida correctamente Vamos a ver si hoy es uno de esos días en el que la part... Sube la escalera, bendito sea Dios Uno de estos días que la partida mejora Y ya, pues bueno chicos Sí, que les quería comentar Estaba comentando un par de cositas Eh... Estoy... Esto tiene estado un poquito con lag No sé por qué Es un poco extraño, pero bueno Pero vamos a hacer todo lo posible por jugar Eh... No sé si ustedes están experimentando este lag Que recién... Que hay... Últimamente hay como mucho lag en la... En Roblox No sé si es porque el internet mío no es muy... Bueno O por si... O si hay otro problema que yo no sé Quiero que me comenten si ustedes están teniendo problemas con el Roblox Porque me pasa aquí, me pasa en otro juego, ¿no? Y no sé si... Y perdón, me pasa aquí y no me pasa en otro juego Así que no sé si es del... Del juego O si... Hicieron alguna actualización y la cagaron No sé Así que por favor Si me pueden dejar... ¡Epa! 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 ¿En serio no le di ni una bala? Bueno Lo maté Este otro que está aquí arriba, ¿quién es? Está buggeado o... No sé Muerto Es bastante sencillo disparar... Muerto ¡Epa! Es lo que les digo Vean la vida de 100 Eso es lag O sea, eso es puro lag Puro lag, no le baje nada En mi cámara sí Pero en la cámara de la demás gente no Y es algo que me frustra muchísimo Por el simple hecho de que después Esa gente me mata a mí Y yo no entiendo por qué Como me acaba de hacer este Pero bueno, 8-4 no está nada mal Vamos a intentar jugar Sé que hay muchas personas que juegan así Y me van a decir Yomo, pero por favor Yo juego con el triple de lag que tú Y yo nunca me quejo Y me hago partidas Sí, sí Siempre tengo algún... Siempre tengo alguien que comenta en los videos Yomo Yomo, pero como no te hiciste 75 kills Y yo cuando juego Me hago 3200 kills Y no me digo nada Vamos para allá Un batazo Un batazo y para casa Bien, bien, bien Así que... Espera, espera Siempre tengo alguien que comenta en los videos Como que Yomo ¿Cómo es posible que no hagas tantos kills? Yomo, yo cuando juego me hago 200 kills No sé por qué tú no llegas a 200 kills en las partidas Que no operes Pero siempre pasa Yo... Sí Excelente Me parece excelente Y cuando me lo dicen A veces lo tomo bien A veces lo tomo... Cuando me lo dicen y sé quién es Me lo tomo bien O sea, cuando veo las intenciones Que no es como que faltar Ni... Querer ser más Pues lo tomo bien Y simplemente le comento Eh... Riendome y eso Pero a veces me lo dicen Como que con ese... Con ese guille Con ese... Jaja Mírame, soy el mejor del juego Y eso lo bloqueo y ya está Pero bueno, eso... Esas cosas pasan Eh... Lo que sí he notado es que muchas veces Las partidas... No sé qué está pasando Pero últimamente están saliendo Partidas con gente muy... De nivel bajo No sé si es que están tocando El asunto del matchmaking O si lo van a... O si lo van a retocar de alguna manera En algún momento Pero la verdad es que sí Que lo siento extraño Como que ahora mismo En otro equipo hay un montón de gente De nivel 5 Yo soy nivel 65 Que eso no significa nada Porque muchas veces me ha tocado Con gente de nivel 65 Que parece que lleva 100 años jugando Y revienta cabezas más que yo De hecho jugué una vez Con un nivel... Creo que era Si no me equivoco Y no me falla la memoria Un nivel 6 Que mató 75 personas En una partida Y para matar 75 personas En una partida Hay que jugar muy bien Y creo que estaba jugando Con la MP7 O la MP5 Una de esas Y no lo maté Vieron bien el lag Ese es lag puro y duro Pero es que es extraño Porque a veces tengo lag Pero en el primer kill Tenía lag En el segundo ya no Entonces no sé Si es que el lag mío Es mental mío Que estoy lento O si es el juego de verdad No sé, no sé Es muy extraño Pero bueno Con todo y lag Nos vamos a hacer una partida aquí De sentido Ya estamos aplastando Así que... Vamos a ver si matamos a uno Me queda uno aquí Si no me equivoco ¿Dónde está? Está campeando por ahí Me quedan unos cuantos Aquí arriba Míralos dónde están Están ahí Mira ahí el compañero ¿Muerto? ¿Me queda alguien más ahí? No A ver si me queda Me queda alguien ¿Muerto? Uh, no me quedó un bala ¿En serio, loco? What the fuck? ¿Se imaginan que mate a alguien Desde esta distancia? Sería muy gracioso Pero no va a pasar Así que vamos a coger este sniper ¿En serio? ¿En serio? No hay balas Pues muy triste la verdad Vamos a ver si matamos a alguien Que nos pueda dar un arma Por favor Eso es Ah, tenemos balas Perfecto A ver si tengo más personas por aquí No, la torre la limpiaron Así que Eh Deberían venir por acá Si no me equivoco Si Vienen por aquí ¿Dónde está? Está en semi Y el tiro que El tiro que di fue de suerte Y lo maté Uf, me salvaron la vida ahí Muerto Hecho Me encantan los hechos Porque me dan el bono ese Y el bono es la vida Estamos ganando una buena partida Es una buena victoria El lag no puede contra mí Lo, 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 lo Le di un hechos No sé cuánta vida le bajé Pero un hechos de esta arma Hace 40, puede ser 45 No lo sé Hace mucho tiempo Que no miro las estadísticas Ni nada de eso Un hechos de esta arma Tiene que estar rondando Los 60 de daño Por ahí No sé, no lo sé la verdad Pero bueno No vamos tan mal Vamos 21-5 No es una mega partida Pero para jugar con el lag que estoy Es bastante No Es bastante ¿Vieron el lag que tengo? Es horrible, es horrible Pero bueno, lo grabo Porque llevo dos días sin grabar Porque he intentado grabar Y me salen las partidas así He intentado actualizar Roblox No sé si esto le ha pasado A alguno de ustedes Así que Subo el video también A modo de Si alguno sabe Que está pasando con mi Roblox Que me lo diga Si es que tengo que Volver a instalármelo O algo así Pues me avisan por favor Para instalármelo Porque Es un poco molesto Jugar así Si les digo la verdad Es bastante molesto Jugar así Como que no sé si Me he matado a alguien Y no sé No lo veo Y no sé Y eso me sigue pasando Día tras día Día tras día No importa Me he intentado conectar a otras horas Y de hecho Los otros días me conecté Tenía sobre 35 megas de internet Así que el internet estaba bien Y seguía con el mismo lag Un poco extraño Pero bueno, no pasa nada Como que ahora estoy sacando una buena partida A pesar de que me están matando ahí un poco Y lo maté Y ese tipo Y el tipo este también lo maté O sea Puta madre el lag El lag no puede contra mí Siento mucho Si a alguno le molesta Bueno No juego con el sniper Porque imagínate Nunca mataré a nadie No mataré a nadie con el sniper Si imagínate Mira, ahora se viene a romper el cristal La mao En serio Esto está horrible No sé, y es extraño Es muy raro Esperemos que logre solucionarlo Si no pues Tocará desinstalar el juego Y volverlo a instalar Volver a instalar El roblox completo Y hacer una limpieza completa De toda esta área A ver si Es que tengo mala suerte O que se yo Hola Hello Hello Muerto Podríamos subirnos al techo aquí Es un buen lugar Siempre me gusta campear por aquí Por la zona Este mapa es de mis favoritos Cuando no tengo este lag del infierno El problema es esto Cuando ya se subieron ahí arriba Pues estoy en problemas serios Pero normalmente No voy a decir nada Ustedes lo están viendo Lo subí por eso mismo Porque llevo Casi dos horas intentando grabar entre hoy y ayer Bueno ya que dos horas Llevo fácilmente ¿Qué es esto? O sea que está pasando Ganamos Pues Ganamos Yo no sé que Yo no sé que demonios está pasando chicos Voy a intentar arreglar esto Pero bueno Subo la partida para que vean que Por eso es que estoy intentando subirla Este Estoy intentando Eh Subir la partida desde hace varios días Y me sigue saliendo lo mismo Así que Voy a intentar ver lo que está pasando Y si no pues Ya veremos como hago para Eh Jugar otra cosa Si no pues Pero nada chicos Espero que les haya gustado la partida Si les gustó Pueden dar like, comentar, suscribirse Y hasta el próximo video Adiós Chau Chau